Tenemos la entrega de maquinaria, hoy a las 9 y media de la mañana en la Fuerza Aérea vamos a recibir 13 maquinarias y equipamientos, con equipamientos agrícolas, ¿verdad?, para la gobernación del Guairá, niveladora, retro, tractores, camiones, volquetes, doble ejes, ¿verdad?, que se usan para acarrear las tierras. Y bueno, estamos muy contentos con el Presidente de la República, agradecerle por su gran compromiso, ¿verdad?, con la gobernación, y así poder salir a trabajar en beneficio de la gente. Sí, sí. Bueno, impresionante entonces, porque la necesidad y la emergencia vial, que creo que se declaró en algún momento, tendrá respuesta de esta manera. Sí, realmente estamos ya también trabajando, ¿verdad?, después de un mes y medio de lluvia prácticamente, estamos trabajando incansablemente todos los días con la gente de Obras, MOPC también, nos estamos complementando uno con otro para poder salir a paliar esa necesidad, ¿verdad?, y más con esto que vamos a llevar, que va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, para nosotros va a ser muy importante y también le vamos a dar respuesta a muchos productores, ¿verdad?, ya con los cuatro que tenemos, más de estos seis, pasaríamos a tener diez productores agrícolas en el departamento de Obras, ¿verdad?, Sí, sí. Yo creo que va a ayudar muchísimo para racionar la tierra y darle la productividad que necesitan. ¿Prevé también esto entrega de combustible, gobernador? Sí, tenemos también casi sesenta mil dólares, más o menos de combustible, ¿verdad?, para las maquinarias, que es lo importante, ¿verdad?, muchas veces nuestro principal déficit en la gobernación es el combustible, tenemos nada más cuatrocientos millones, ¿verdad?, para todas las máquinas, para todo el año, y bueno, eso hace que se pase mal a veces, ¿verdad?, pero estamos viendo para poder paliar y con esto también va a ayudar muchísimo. Sí, señor. Bueno, por último, Independencia recibió equipamientos médicos el fin de semana. Sí, el viernes estuvimos entregando equipamientos médicos para las OSF, ¿verdad?, también unos plasmas, ¿verdad?, para el sistema GIS por parte de la cuarta región. Y bueno, estamos dotándole de a poquito a todas las OSF y el departamento estructura para que ellos puedan rendir mejor a sus pacientes, ¿verdad?, que ellos puedan atenderles mejor, que ellos puedan salir a trabajar todos juntos para que realmente se vea el avance en salud que estamos teniendo. Tenemos salud 24 horas en todos los distritos del departamento. Bueno, eso ayuda muchísimo a que se desconficione también en los hospitales.